La terapia ocupacional trabaja en diferentes contextos. Es por eso que para nosotros fue una experiencia significativa realizar acciones comunitarias durante el COVID-19, ya que no solamente trabajamos como profesionales, sino que hubo una satisfacción a nivel social y personal. Para nadie es un secreto que una vez empieza el COVID y una vez empieza el confinamiento, pues los gobiernos se centraron en la población en general y especialmente en aquellas personas que tenían enfermedades de alto riesgo que pudiese llevarlos a la muerte o a tener secuelas importantes. Este confinamiento nos trajo a todos un desequilibrio ocupacional. Muchos roles en un solo lugar, muchas actividades y cambio de hábitos y rutinas que no nos esperábamos. Genero ansiedad, genero sentimientos obsesivos, genero sentimientos depresivos y empezaron a salir a flote muchas situaciones familiares, como por ejemplo el maltrato contra la mujer. Una vez en el 2021 llegan las vacunas y se empiezan a atacar todas las diferentes cepas y los cambios de comportamiento de la enfermedad, pues empezamos a sentir que con la vuelta de la alternancia, estos cambios de adaptación, pues siguen siendo los mismos, incluso las personas ya se habían adaptado a un confinamiento y empezamos una nueva vida donde tenemos que salir con tapabocas y no nos podemos abrazar, no nos podemos encontrar en sitios cerrados, pero podemos salir. Entonces, todos estos cambios ocupacionales siguieron generando ansiedad y muchas dificultades a nivel social. Una vez en el 2022 llega la nueva normalidad, pues los cambios de adaptación tampoco cambian, porque si ya nos habíamos acostumbrado a estar en casa, luego empezamos progresivamente una alternancia. Ahora, pues simplemente no usar el tapabocas es opcional, pero pues obviamente con las vacunas las personas tienen mucha más seguridad al salir. Sin embargo, estas poblaciones vulnerables, como habitantes de calle, como los migrantes, como la personal carcelario, como las personas en condiciones de pobreza, pues han tenido que vivir diferentes situaciones durante estos dos años, especialmente por la falta de acceso a los servicios de salud. Muchos de ellos tuvieron muchas más muertes y muchos de ellos ni siquiera supieron que habían tenido la enfermedad. Por tanto, para nosotros como terapeutas ocupacionales teníamos que dar una solución a esta situación de confinamiento y de alternancia y implementamos la telesalud en terapia ocupacional a través de los lineamientos de la resolución 2654 de 2019. Pero utilizar la telesalud también implicaba un reto de prestar servicios de calidad enmarcados enmarcados en una accesibilidad donde la población vulnerable no tenía recursos para un internet o si tenía celular, por ejemplo, tenía que ir a buscar una red wifi para poder pegarse a la señal. También tuvimos que enfrentarnos a la oportunidad de las citas porque teníamos que jugar con el tiempo de las personas y con el personal que nosotros contábamos para poder acceder, para que ellos pudieran acceder a los servicios en un momento que era, no después de tres meses, no después de seis meses, cuando ya la persona realmente había tenido una situación ocupacional compleja. Tuvimos que enfrentarnos a prestar un servicio con seguridad, enmarcado en un consentimiento informado y en una ley de protección de datos que garantizara que la información que llegara a nuestras manos fuera confidencial. También tuvimos que ver con pertinencia y enfrentarnos a que los servicios que estuviéramos presentando y dándole a la población no fuera un servicio darlo por darlo, sino que realmente nosotros estuviéramos dando un servicio que se necesitaba. Y, por supuesto, darle continuidad a las terapias porque muchas personas no tenían hoy internet, pero mañana sí, y en ocho días no, o de pronto las poblaciones vulnerables que estamos atendiendo empezaron la alternancia, empezaron a trabajar o a estudiar y esa continuidad se podía ver afectada. Entonces, nos planteamos desarrollar acciones comunitarias en terapia ocupacional pues que fueran dirigidas a esta población vulnerable durante la pandemia y cómo a través de la telesalud y a través de las tecnologías de la información que están en este momento y que se han convertido como un elemento cultural de la juventud y de esta época. Nuestra metodología fue basada en la investigación acción participativa y lo que buscábamos era un empoderamiento social comunitario. De esta manera, iniciamos con un diagnóstico situacional en cada una de las comunidades, luego conformamos grupos de trabajo comunitario con enfoque diferencial y de derechos. Este grupo se conformó en las diferentes redes, por ejemplo, Facebook o WhatsApp, donde teníamos comunicación permanente con las personas. Luego se planteó un diseño de propuestas comunitarias basadas en estas necesidades ocupacionales y en ese desequilibrio entre las actividades de la vida diaria, entre el sueño, el descanso, el trabajo, la escolaridad y la falta de participación social. Y luego se empezaron a implementar las propuestas. Estas propuestas se implementaron a través de acciones de promoción y prevención, usando la telesalud como nuestra herramienta principal. Para nadie es un secreto que la telesalud nació en el año 2010 con la ley 1419 y hace referencia a todas aquellas actividades que se realizan desde la distancia o desde la virtualidad con ayuda de las TICs, pero no tenía un auge, no era algo relevante para nosotros. Se tenía como un referente para atender personas geográficamente alejadas o tener atención a productos sanitarios y especialidades que las personas no podían acceder en zonas rurales, por ejemplo, que no contaban con ciertos servicios y en especial para personas con discapacidad. Entonces, una vez nosotros tomamos la telesalud para poder hacer acciones de terapia ocupacional de promoción y prevención, pues tomamos sus bondades y tomamos todas las cosas positivas que nos podía afrontar como la autonomía profesional. Y esta ley que les comento anteriormente, que es la ley 2654 de 2019, pues nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad profesional basada en esa autonomía y que nosotros podemos elegir desde nuestro servicio de salud cómo atender a las personas, siempre usando el consentimiento informado y respetando la ley 1581 de 2012 porque necesitamos garantizar los servicios de calidad y la seguridad del usuario. Es así como las personas del grupo de trabajo desarrollamos competencias del siglo XXI. ¿Y por qué hablo de competencias del siglo XXI? Porque la telesalud se convirtió en una competencia importante para atender a los usuarios. Hicimos actividades sincrónicas y actividades asincrónicas a través de la denominación asesorías ocupacionales, donde implementamos una ruta de acción. Esta ruta de atención o ruta de acción implicaba que las personas se llamaban inicialmente o se les enviaba un link por WhatsApp y ellas se inscribían en nuestro programa. Una vez se inscribían, se hacía una evaluación ocupacional donde identificamos cómo les estaba afectando la pandemia en todas sus ocupaciones, si las afectaba mucho, poco o no las estaba afectando y en qué se estaban viendo afectadas. Se hizo luego una evaluación de las comunidades a través de enviar un link de un formulario en Office 365, donde las personas lo respondían y las personas que no tenían acceso se les llamaba y se respondía al cuestionario de evaluación, para luego empezar nuestra intervención con los programas. Luego se hizo un seguimiento y un cierre de casos a través de planes caseros y planes de recomendaciones. ¿Qué hicimos? Teleeducación, teleapoyo, teleorientación y un programa que desarrollamos llamado Charlas con Gloria que se hizo a través de Facebook y a través de Zoom, utilizando todos los recursos tecnológicos a nuestro alcance y al alcance de las poblaciones vulnerables que podíamos atender. Siempre se tuvo la ocupación como eje central y como determinante social de la salud, dando respuesta a las acciones de promoción y prevención enmarcadas en la salud pública. ¿Cuáles fueron los temas que trabajamos y por qué lo tomamos como resultados? Porque generaron un gran impacto social en la población. Primero empezamos con programas del buen trato hacia personas con discapacidad. Trabajamos la prevención de consumo de sustancias en diferentes edades y en diferentes poblaciones. Trabajamos el proyecto de vida y orientación vocacional principalmente en personas migrantes venezolanas. Trabajamos el empoderamiento de la mujer y género en diferentes comunidades y en diferentes edades. Pautas de crianza en el hogar, teniendo en cuenta el confinamiento, ya que sus padres, los padres estaban en el mismo lugar que los niños estudiando, trabajando, jugando. Realizamos actividades y proyectos encaminados a desarrollar hábitos y rutinas y a ejercer roles, ya que estos se estaban dando en un solo lugar y había un desequilibrio ocupacional que estaba impidiendo que los niños y los trabajadores tuvieran unos adecuados hábitos de sueño y de trabajo y de estudio especialmente. Se montó programas de remotivación y otros enmarcados en el juego como estrategias de aprendizaje en casa. ¿Por qué esto fue circular? Se trabajó durante el 2020, periodo 1, periodo 2, 2020, 21, periodo 1, periodo 2, y se fueron trasladando las propuestas de intervención a diferentes comunidades con las mismas necesidades. Es así como nosotros desarrollamos 15 programas para la atención de personas en situación de mayor vulnerabilidad social, económica, cultural o geográfica, y atendimos personas que digitalmente no estaban alfabetizadas por la pobreza extrema. Y nos tocó empezar por eso, enseñarles a usar el WhatsApp, enseñarles a usar el Facebook, enseñarles a usar otras redes sociales para poder atenderlos a través de la pantalla. Atendimos 621 personas de las 1,062 convocadas, llegando a un 58% de la población inscrita en nuestras asesorías ocupacionales. Desarrollamos 169 actividades enmarcadas en acciones de salud y de promoción y prevención. Estas fueron algunas de las apps y tics que utilizamos. Nuestra herramienta fabulosa fue el WhatsApp, el Facebook Live. Utilizamos estrategias de PowerPoint para realizar acciones tecnológicas, videos en YouTube y charlas promocionales a través de publicaciones en YouTube. Una plataforma llamada Mundo Primaria que permitió trabajar con adolescentes y con niños diferentes procesos de aprendizaje, al igual que Lumosity, que trabaja dispositivos de aprendizaje y procesos mentales. Otra aplicación que usamos fue para trabajar actividades de la vida diaria y los hábitos y las rutinas en casa. Utilizamos el TikTok, utilizamos formularios en Office 365 y especialmente la imitación a través de las pantallas donde podíamos darle a conocer a los usuarios qué queríamos hacer. Hubo charlas virtuales donde las personas se desplazaban a ciertos sitios comunitarios para poder acceder a través de una pantalla, ya que nosotros no podíamos desplazarnos, pero ellos no tenían los recursos tecnológicos. Es así como nosotros podemos llegar a migrantes del barrio Rubí, niños, niñas y jóvenes y madres adolescentes en condiciones de alta pobreza y alta vulnerabilidad por desescolarización, por desempleo y especialmente por su condición de migrantes. Llegamos a niños y niñas del barrio 7 de agosto del municipio de Sabana Larga en el Atlántico, que es uno de los municipios más grandes de nuestro departamento. Atendimos los adolescentes de bachillerato de la Fundación Pies Descalzos en convenio con el centro piloto de la Universidad Metropolitana y la institución en Barranquilla. Atendimos mujeres en condiciones de pobreza extrema víctimas del huracán Lota que cayó en el 2019 en el departamento y pudimos llegar a hacer actividades principalmente ocupacionales y de orientación hacia la cocina, hacia las manualidades, hacia las artesanías y especialmente pues trabajamos las familias con asesorías ocupacionales a nivel nacional, especialmente en la costa caribe, ya que el grupo de trabajo pertenece a la costa atlántica. Este fue nuestro alcance social, que fue muy significativo porque podemos llegar, a pesar de las condiciones de tecnología, pues a un 58% de la población. Y pues como conclusiones, tengo que decirles que definitivamente la terapia ocupacional utilizó la telesalud para mejorar la eficiencia de los servicios. Prestar esas asesorías permitieron hacerle seguimiento a los casos en su territorio sin que la gente saliera de casa, evitando costos en traslados, evitando que las personas, evitando el contagio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.